hola bienvenidos a mi canal yo soy fer y este es mi primer blog actualmente estoy viviendo en madrid y voy a ir a conocer el parque del retiro así que vamos a ver los 7 lugares imprescindibles que se deben conocer en un paseo por el parque del retiro este parque es uno de los más representativos de todo madrid así que vamos el primer lugar que vamos a visitar es el palacio de cristal que es probablemente uno de los lugares más visitados y frecuentados del retiro porque este espacio es realmente hermoso aquí vamos a encontrar un precioso palacio de hierro y cristal en el cual organizan exposiciones a lo largo del año pero actualmente está cerrado en el lugar también podemos encontrar un pequeño estanque donde veremos patos cisnes peces tortugas y es un momento increíble para conectar con la naturaleza luego de ver este hermoso lugar nos dirigimos a nuestro segundo destino el palacio de velásquez que en la actualidad es sede del museo reina sofía por lo cual vamos a encontrar exposiciones de arte contemporáneo totalmente gratis y les dejo un pequeño clip sobre algunas obras que podrán encontrar en el palacio ahora vamos a nuestro tercer lugar el estanque grande del parque del retiro este sitio es el más popular del parque aquí podemos encontrar una zona de comidas podemos pasear en barca o simplemente ver el atardecer desde el monumento de alfonso 12 así que vamos primero a conocer el estanque ahora vamos de camino a conocer el monumento de alfonso 12 este es sin duda el monumento más importante que se encuentra en estos jardines del parque del retiro así que vamos a apreciar su belleza ahora sólo queda apreciar estos hermosos monumentos y disfrutar de la vista ahora de camino a nuestro cuarto lugar te encontrarás la fuente del ángel caído una de las estatuas más curiosas del parque ya que representa la expulsión de lucifer del cielo sin lugar a duda un rincón muy misterioso más adelante encontraremos nuestro cuarto sitio llamado la rosaleda del retiro este es un lugar inspirado en los jardines franceses de parís es un placer caminar en este hermoso lugar rodeado por más de 4000 rosales escuchar el sonido de las fuentes y pasar bajo las enormes enredaderas es un momento único aquí podremos ver dos fuentes y un estanque central además de muchas flores coloridas así que vamos a apreciar el momento muy bien muy cerca de aquí visitaremos nuestro quinto lugar llamado los jardines de cecilio rodríguez uno de los lugares más tranquilos del parque es un lugar precioso por donde se puede pasear junto a fuentes flores coloridas esculturas patos e incluso pavos reales es ideal para relajarse desconectarse y descansar y De camino a nuestro sexto lugar podemos apreciar sitios súper tranquilos y perfectos para pasar tiempo en la naturaleza. Ahora sí llegamos a nuestro sexto lugar llamado el Paseo de las Estatuas. Este paseo cuenta con numerosas estatuas que anteriormente se encontraban en la fachada del Palacio Real. Aquí podremos apreciar altos árboles a cada lado y un decorado jardín en el centro. En primavera y otoño es quizás el mejor momento para recorrer este hermoso parque. Bueno, llegamos a nuestro último lugar llamado el Parterre. Este es uno de los rincones más visitados del Parque del Retiro y uno de los lugares más fotografiados del parque. Aquí podemos apreciar jardines muy geométricos y perfectos. ¡Suscríbete al canal! Así que traje un snack y a deleitar la vista. Gracias por ver el vlog y nos vemos en un próximo video.